Cuando lo conté por primera vez, es estar. Yo soy de verde porque el mundo me ha hecho así, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor. Yo soy de verde porque siempre es mi razón, me negarán todo aquello que te di, y pienso haber un plazón. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que te di, y quisiera lo que hay en ti, todo a cambio de una amistad. Y soy de verde porque el mundo me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor. Y soy de verde porque el mundo me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor. Y yo soy de verde porque la vida me ha dado un amor, porque la vida me ha dado un amor, y como el hombre aquel que te di, y lo que hay en ti, todo a cambio de una amistad. y soñar y ver y unidad y el corazón y la paz y la paz y la paz y soñar ¡Gracias!